La música de Madero Sobrece Amor y te alegan, ya voy a morir Amor y te alegan, ya voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi lugar, pero no por ti Amor y te alegan, ya voy a morir Amor y te alegan, ya voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi lugar, pero no por ti Amor Cuando tú regreses, amor 100% hay tu sueño Cuando tú regreses, amor 100% llorando Amor y te alegan, ya voy a morir Amor y te alegan, ya voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi lugar, pero no por ti Amor y te alegan, ya voy a morir Amor y te alegan, ya voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi lugar, pero no por ti Amor que te alegan, yo voy a morir Amor que te alegan, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti Amor que te alegan, yo voy a morir Amor que te alegan, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti Amor que te alegan, yo voy a morir Amor que te alegan, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti Amor que te alegan, yo voy a morir Amor que te alegan, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti Yo estaré en mi tumba startups Y reuní su cuerpo Y volví suerte Y de juniar un euro Y de juniar un beso Y de juniar un beso Y de juniar un beso Y de juni Y de juniar un beso Y de juniar un beso Y de juniar un beso Y de juniar Și ¡Vamos a hacer esto, gracias a la parte de la música! ¡Da, flu, gui, gui! ¡Martín Macario! ¡Ajá! ¡Fuego Martín gozando! 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 La reacción, ahí va a destacar, ahí va a la vez de los guapuichos, los guapuichos. Yo soy solo, solo dinero, es difícil para darte. Yo soy solo, solo dinero, es difícil para darte. Yo soy solo, solo dinero, es difícil para darte. Yo soy solo, solo dinero, es difícil para darte. Yo soy solo, solo dinero, es difícil para darte. Yo soy solo, solo dinero, es difícil para darte. Yo soy solo, solo dinero, es difícil para darte. Yo soy solo, solo dinero, es difícil para darte. Yo soy solo, solo dinero, es difícil para darte. Yo soy solo, solo dinero, es difícil para darte. Yo soy soltero en el continero, no es suficiente para darle vuelo Yo soy soltero, no es paladero, no es paladero, no es paladero Yo soy soltero, porque si yo soy, yo me quieras como el amor Yo soy soltero, no es paladero, no es paladero, no es paladero Yo soy soltero, no es paladero, no es paladero, no es paladero Yo soy soltero, no es paladero, no es paladero, no es paladero Macorina, ponme la mano aquí 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 Cantando a unaamelación Cantando a una serie de trap Cantando a una versión de la tradición Cantando a una canción de la notizante Cantando a una canción de laragen бы eight Sopa de calacol, guantan en el consul, y un y un y juana Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si quieres bailar Sopa de calacol, guantan en el consul Y un y un y juana Gracias Guantan en el consul Y un y un y juana Viva Báilala, báilala, báilala Guantan en el consul Y un y un y juana Guantan en el consul Y un y un y juana Guantan en el consul Guantan en el consul Guantan en el consul Guantan en el consul Si lo que quieres es bailar Sopa de calacol Guantan en el consul Y un y un y juana Guantan en el consul Y un y un y juana Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si lo que quieres es bailar Sopa de calacol Guantan en el consul Y un y un y juana Y un y un y juana Guantan en el consul Y un y un y juana Guantan en el consul Y un y un y un y juana Y un y un y juana Guantan en el consul Y un y un y juana Guantan en el consul Guardando x2 Si voy en el consul Guantan en el consul Dame, no me callo Bá adamela Dame, no me callo Dame tu pescaíto Dame tu pescaíto Si me pido un becao te lo doy Si me pido un becao te lo doy Si me pido un becao te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Si me pido un becao te lo doy Si me pido un becao te lo doy Si me pido un becao te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Dame tu pescaíto Dame tu pescaíto Dame tu pescaíto Si me pido un pegado te lo doy Se me pido un pegado te lo doy Se me pido un pegado te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Oye, lizo Dame tu pecarito Dame tu pecarito Dame tu pecarito Si me pido un pecado te lo doy Miguel Ángel Dame tu pecarito Si me pido un pecado te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Si me pido un pecado te lo doy Te lo doy, te lo doy Dame, yo me he caído Dame, yo me he caído Dame, yo me he caído Si me pido me he caído Te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Dame, yo me he caído 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 Si me pido me he caído te lo doy Si me pido me he caído te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Si me pido me he caído te lo doy Si me pido me he caído te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Si me pido me he caído te lo doy, te lo doy Pa' acá, pa' acá Sabroso Sabroso Si me pido me acompañen por acá esta noche muy especial Para los amigos de Joyabaj Para Marcos Tsep, para Miguel Ángel Aquilar También hay para Tamal Lares solicitando la música Con esto vamos a complacer Claro que sí, también por ahí nos han solicitado Música a ritmo 6 por 8 Así que estaremos complaceando ahí Los grandes amigos que por acá disfrutando Música a ritmo 6 por 8 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 Música a ritmo 7 por 8 Música a ritmo 6 por 8 Música a ritmo 7 por 8